Dos menores de edad internadas en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes Caipa intentaron suicidarse ingiriendo cloro. Una logró tomarlo y fue trasladada de urgencia al Hospital General de Chetumal, donde su estado de salud es reportado como estable. Fue a las 11 de la mañana cuando Angélica Villalbazo González, directora de Caipa, ubicado en la calle Laguna Negra con Enrique Barosio de la Colonia Mileño, solicitó ayuda del grupo especializado de atención a la violencia familiar y de género, ya que dos jovencitas identificadas con las iniciales L-G-A-R-I-E-T-M de 17 y 14 años respectivamente se encontraban alteradas y amenazaban con suicidarse tomando cloro. De inmediato arribó personal especializado en atención psicológica y mujeres policías, quienes a través del diálogo lograron evitar que una de ellas ingiriera el cloro, ya que la otra menor de 17 años sí logró su cometido misma que está sometida a un tratamiento psiquiátrico. Segunda vez en este año, este centro de atención para adolescentes, conocido como CAIPA, es tema de noticia, ya que en esta ocasión dos jovencitas intentaron suicidarse al ingerir cloro. Hasta el momento, pues ninguna autoridad por parte del DIF o de alguna autoridad de gobierno ha querido dar información respecto a la situación que hay al interior de este centro, ya que, pues, al parecer, estas jovencitas o los jovencitos que se encuentran internados en este centro son víctimas de maltrato. No lo podemos asegurar, pero, al parecer, así está sucediendo. Personal de enfermería de CAIPA le prestaron los primeros auxilios a esta menor y en una patrulla fue trasladada al Hospital General, donde fue atendida por un médico, quien informó que su estado de salud es estable, luego de realizarle un lavado gástrico, mientras que la otra fue tranquilizada por la psicóloga de este lugar. Hasta el momento se desconocen los motivos que orillaron a estas jovencitas a tomar esta decisión, pero es importante resaltar que el pasado 19 de enero de 2021, dos menores de edad también de esta casa de atención a adolescentes se fugaron, incluso armadas con cuchillos, lograron amenazar a la guardia y salieron por la puerta principal y también privaron de su libertad a una persona de la tercera edad de la colonia Milenio. Posteriormente fueron recapturadas y regresadas a este centro de internamiento. Se pudo investigar que supuestamente estas jovencitas se fugaron porque son víctimas de maltrato al interior. Para Notivision, César Castilla.